Esa noche, como todas las noches voy a hacer que ni hay niñas Esa noche, como todas las noches, entre mis fantasías Enseñaré en violera y olvidaré que es un pecado mortal Que la mujer de la vida se va a desplazar Amor pirata, amor de contrabanda, amor de la vida Amor pirata, amor de contrabanda, amor de la vida Amor pirata, amor de contrabanda, amor de la vida Amor pirata, amor de contrabanda, amor de la vida Amor pirata, amor de contrabanda, amor de la vida de mis fantasías descenderé mi hoguera y olvidaré que su estado en luchar que la mujer de un amigo se debe respetar amor pirata amor de contra van a morir amor que mata siempre por las espaldas es que es amor amor pirata amor de contra van a morir amor de una noche en las marcas de mi parte de mi parte de mi parte amor pirata amor de contra van a morir en las marcas amor de una noche es que es amor amor pirata van a morir van a morir en las marcas amor de una noche en las espaldas de mi parte vac Crites cane de mi parte van a morir de mi parte de mi parte ¡Gracias!